Por fin nos encontramos, Chai. Espero que no sea una trampa, Kale. Más bien es una propuesta. Desconfío hasta del aire que respiras, ¿sí? Ay, ¿quién me manda? Mira, creo que nos merecemos una nueva plataforma. ¿Y cómo funciona? ¿Qué quieres? Mi propia línea de ropa y zapatillas. ¿Para qué si no te conocen nadie? El cargo de presidente de Pandele. Pero ese es mi puesto. Un vehículo de la empresa. Quiero dar un concierto todos los viernes. Y mi propia fabulosa, súper personalizada, taza de café. No voy a darte nada de eso. Bueno, a lo sumo la taza. Hecho.